Gracias. Ah, bueno, bueno... Amarillo Más bonito ¿Ya? El amarillo permanente o Cadmine Yellow el vermellón o Cadmine Red Pale y el Red o el Alithardine Crimson Cerca del Alithardine Crimson y el Viridian estos cuatro colores cualquier marca de acuarelas que más o menos tenga buenos colores sirve por ahí entonces comenzamos con el de acá necesitamos un pincel finito si tiene por ahí ya, entonces comenzamos con la más cercana esta es la esfera más cercana luego la esfera está más grande lo que está más cerca más chico lo que está más lejos voy a dejar reservado el tronquillo el tronquito de luego este de acá esta esfera y después esta esfera estoy dejando los brillos por supuesto las esferas no son muy regulares pueden ser, deben ser algo irregulares ya aquí hice la primera parte con el intenso pero no aguado sino dentro que sea dentro esto va a servir para otra zona de movimiento limpio el pincel seco y trabajo ahora con mi rojo le voy dando estoy sugiriendo forma esto se llama modelado estoy sugiriendo forma y con el rojo puro ya estoy viéndome hacia la forma más lejana del pincel esta curva está al revés ¿no? si este es así este es al revés arriba tiene un poco de brillos a veces por eso lo estoy sugiriendo y aquí vamos a suavizar esta unión ¿no? no voy a hacerlo aquí ¿no? y luego ya tenemos la base ahora voy a hacer la sombra la sombra es rojo con un poquito de viridian creo que me he pasado de viridian la pincelada es rápida ¿no? antes de que se seque por supuesto vuelvo a repasar toda la idea esta de ahora sí dice que todo este lado está en sombra esto tendría que estar en sombra también esto es una luz refleja todo este lado es la sombra ya está ya ahora vamos a ponerle más verde a esa misma y más espeso todo para hacer casi casi negro ¿no? voy a oscurecer un poquito estos triangulitos de acá lo tengo acá ya ya quedó eso con más intensidad ¿no? limpiamos el pincel bien, 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 bien secamos acá mira el movimiento que voy a hacer y le damos vuelta fíjese mira mi dedo gordo como le da vuelta al pincel y el pincel es movido de esta manera vamos a limpiarlo secamos y hacemos este proceso cada vez que hacemos este proceso hay que darle vuelta al pincel sin tocar el brillo máximo ¿no? ya bien acá hay un poquito de tono que podría bajar eso ayuda ¿no? a darle mejor forma al al pincel ¿ya? ahora eso nos ha terminado vamos a hacerle el palito el palito ahora es el vamos a poner un poquito de amarillento esta parte de acá que es el la parte iluminada del cilindro del palito es como un cilindro ¿no? y ese cilindro tiene a su vez su del tronquito ¿no? acá me he fallado algo ¿no? he fallado esto ¿no? es una cosa ya entonces ahora con amarillo y un poco de verde y algo de vermillón más bien bastante de vermillón voy a poner este lado del palito ¿ven? se acuerdan de la joroba ¿no? vamos a hacerle ahora una joroba más marcada verde con vermillón y vamos a hacer una jorobita acá más más densa ¿no? ¿ven? este es el cilindro ¿no? los que están haciendo cilindro pueden ver eso y este verde oscuro lo vamos a poner acá verde con vermillón también pero más verde a la parte en sombra de esta zona ¿no? ¿ya? por aquí va a estar esta zona va a estar más iluminada entonces le voy a poner más amarillento ¿venido? ¿ya? ahora ahora esto de acá lo puedo con la uña o con o con esta parte de acá hacerle esto ¿no? miren esto lo va a destruir yo prefiero hacer la uña porque rompe el papel ¿no? la uña no rompe nada solo se rompe la uña ¿ya? ya está el coboito ahora vamos a darle un poquito de 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 oscuridad acá ¿ven? y ya está solo faltaría la sombra proyectada de este de este objeto que puede estar más o menos ahí la sombra proyectada dibujada puede estar así ¿no? la luz viene de acá ¿no? la luz está viniendo de acá entonces si quieren antes de que se seque le hago su sombra para que quede mejor y la sombra de esto es muy simple es verde con rojo gris ¿no? queda un moradito acá voy a ponerle un poquito de agua para ya tiene algo de rojo esta sombra ¿no? y ahora necesito ponerle más y suavizamos esto más conforme se aleja del objeto es más es algo que si la luz es muy potente casi no hay degradé pero vamos a hacer así para que quede más interesante ¿no? algo de verde apareció por ahí está dentro de mi pincel es más oscuro en la parte que se pega al objeto y más claro en la parte que se aleja del objeto se puede también poner antes de que se seque ponerle un poco de rojo si quieren pueden ponerle un poquito de rojizo ahí pero eso es más peligroso digamos porque puede dañar la forma de la sombra proyectada ¿no? pero algo del objeto hay ahí aunque no es bueno pincelar demasiado dentro de la sombra proyectada es bueno hacer una forma y no sé cómo quede este carro va a bajar de tono un poco ¿no?